¿Qué es el personal administrativo y de los institutos policiales? ¿Qué es el personal administrativo que se desarrolla en el marco del incremento territorial en los barrios? Estas medidas van a continuar a lo largo de la semana como se viene haciendo, ahora reforzando específicamente en el ámbito céntrico, micro y macro centro norte. Tenemos la presencia de más de 100 efectivos que ya vienen a reforzar lo que ya está plasmado y desplegado a diario acá en la zona del micro centro. El personal administrativo apunta puntualmente a la prevención en general y a contrarrestar o desalentar cualquier tipo de actividad ilícita. Es dable destacar que son efectivos de diferentes áreas del departamento central que han sido recargados para reforzar, como así también tenemos la incorporación y la colaboración de agentes cadetes que si bien es cierto se encuentran incorporados al instituto de enseñanza superior, aún tienen el estado policial que les permite realizar diferentes intervenciones en la vía pública.